¡Suscríbete al canal! 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 Pero hay tantas personas que no pueden trasladarse a la Santa Misa, que no pueden moverse, que están enfermitos o por su estado o situación de salud. Así es que a través de la radio reciben todo el amor que nuestro Señor les quiere hacer llegar a través de la palabra, a través de esta programación que trabaja para dar a conocer y gritar a todo el mundo con el silencio de Dios. La Buena Nueva. Y es por eso que la radio también está aquí a la vanguardia de lo que Dios necesita, pero también necesita de sus donativos, porque estamos aquí por providencia, por su generosidad y caridades que hemos llegado hasta este día. Pero para continuar con la señal necesitamos también seguir pagando. Entonces le pedimos, le pedimos que puede depositarlo si usted fuera como donativo, nos va a ayudar mucho. Muchas personas que ayuden como usted, nos va a hacer posible que esta señal siga con vida. Las cuentas, cuentas Oxxo Banamex, en cualquier Oxxo, a la vuelta de la esquina, así de fácil usted puede ayudarnos. Las cuentas se las voy a mencionar. Si se le llega a pasar algún número, recuerde que al 608-3652 se las pueden repetir. Las cuentas son 4766-8402-2088-1291, 4766-8403-2218-3992 y 4766-8404-2193-6191. Pero también estamos del otro lado de la frontera en Bank of America, a Few Minutes of Prayer in the Home. El número de la cuenta es 3253-7884-47. Nuestro Señor sabe perfectamente todo lo que usted hace por él, se lo va a recompensar. Y nosotros también, porque gracias a usted, pues podremos seguir aquí alzando la voz para evangelizar a lo largo de la programación de Coinonía en toda su semana. Y pues precisamente le recuerdo entonces el horario de la programación de Coinonía. De lunes a jueves, de 6 a 7, del día siguiente. Viernes, de 6 pm a 7 am, del lunes siguiente. Es decir, fines de semana, 24, 24 horas. Bueno, hoy les tengo un programa especial. Hoy les voy a compartir algo de lo que por providencia y gracia de nuestro Señor me tocó vivir. Pero no voy a hablar de mí porque uno no está aquí para hablar de uno, sino para compartir lo que por gracia de nuestro Señor pude conocer. Y se lo quiero transmitir porque sé que le quiere interesar y porque a todos nos ayuda. Sabe que en el fondo, en el fondo es a lo que todos estamos llamados a ser. Como bautizados somos apóstoles, profetas y reyes. Y el ser apóstol es decir, estoy llamado a seguir a nuestro Señor. ¿Y cómo voy a sentir ese llamado? ¿Cómo voy a escuchar el llamado si no estoy en la frecuencia de Dios? ¿Cómo puedo contactar con su voz, escuchar su voz, en medio del ruido, del estilo de vida, en medio del ruido de la ciudad, en medio de tanto distractor en este mundo? ¿Cómo? Retirándose, saliéndose un poquito, los que puedan, para vivir el encuentro con nuestro Señor. Hoy en día, hacemos muchos ejercicios, hermanos, muchos ejercicios para ejercitar nuestro cuerpo. Es decir, muchos ejercicios, me refiero, caminamos, otros en el gimnasio, otros hacen infinidad de actividades ahora tan modernas, otros hacen deporte. Pero también para adiestrarnos en alguna actividad específica, en particular habilidades, talentos, etc. Arte. ¿Cuántas cosas no podemos aprender? Y el hacerlo hacemos a través de nuestros cinco sentidos. Pero hay algo más profundo y fundamental que nuestros cinco sentidos. Algo, pues, que es parte de nuestra esencia y por lo cual estamos aquí con vida, que es nuestra alma. ¿Qué hacemos, hermanos, para ejercitar nuestra alma? El tema de hoy, ejercicios espirituales. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora hay mucho que platicar con él. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos conmigo. Sigamos platicando con él. Ya estamos de regreso. Otoña media. 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 ¡Gracias por ver el video! Los siervos de Jesús, los siervos de Jesús para poder llevar los ejercicios espirituales ignacianos hay que ir con los expertos, hay que ir con personas que hayan estudiado perfectamente el método y sepan llevarlo porque son muy importantes para dirigir a las personas que quieran tomarlo. Si usted va y compra el libro de ejercicios ignacianos, yo lo encontré en las Paulinas, bueno es un libro que usted pueda abrir y leer porque a la segunda página usted ya no va a entender y se va a decepcionar. No es un libro de lectura, el libro de ejercicios espirituales ignacianos es para vivirse y los puede llevar, claro se los puede hacer sola, inclusive los puede bajar de YouTube, pero el fruto realmente que se puede y que se espera por la gracia de nuestro Señor de estos ejercicios espirituales ignacianos son para que se lleve el método, el plan como está estructurado al pie de la letra. Y se necesitan dos requisitos importantísimos, tres yo diría tres, primeramente disponer completamente su alma, entregarse a quererlos vivir, segundo salirse del mundo, salirse del mundo y tener un silencio interior, claro con un silencio exterior y tercero un buen director espiritual que lo sepa llevar. Y por ello les voy a hablar de los siervos de Jesús, yo desconocía completamente de esto gracias a Telma Parra, una amiguita que es consagrada, 17 años de estar consagrada, está ahorita precisamente ella en una etapa de discernimiento en otra ciudad, me habló, me habló de este monasterio donde están los siervos de Jesús. Bueno, ¿quiénes son ellos? Les voy a hablar un poquito, su fundador es José Manuel Serena Crespo. Los siervos de Jesús, dice si usted se mete a su página, si tal cual siervos de Jesús va a encontrar algo de la información que yo aquí se las voy a decir, nada más lo más importante porque el programa no nos alcanza. Los siervos de Jesús nacimos jurídicamente el 31 de julio del 2003, festividad de San Ignacio de Loyola. Bueno, día que entró en plena vigencia el decreto del señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, en donde determina aceptarnos, dicen ellos, como sociedad de vida apostólica. Desde entonces, dicen los siervos de Jesús, hemos buscado la voluntad de Dios respecto a nuestra vida y misión bajo la guía espiritual de San Ignacio de Loyola, como lo propone en sus ejercicios espirituales. El 19 de marzo del 2016, en la Solemnidad de San José, don Víctor Sánchez Espinoza, arzobispo de Puebla de Los Ángeles, acepta la sede principal de la sociedad. Ahí acepta la sede principal de la sociedad, les estoy hablando de la formalidad oficial de la estructura de los siervos de Jesús. Dicen ellos, tenemos por nombre siervos de Jesús y por lema, ama y sirve, porque como discípulos de Cristo, Jesús y miembros de su iglesia, permaneciendo en él, buscamos en todo amar y servir a su divina majestad. Su misión. Vamos a ver un poquito de su misión de los siervos de Jesús. La misión de los siervos de Jesús es ayudar a los hombres a entregarse a su propia misión y participar así de la misión de Jesucristo. Pero de una manera en cuatro puntitos resumida, bueno, la misión de los siervos de Jesús en la iglesia y en el mundo se ordena a ayudar a los hombres a reconocer a Dios como creador y padre. Segundo, favorecer el encuentro de los hombres con Jesucristo Redentor. Tercero, ayudar a los fieles cristianos a escuchar siempre de nuevo la voz del Señor que llama a todos y cada uno. Y cuarto, promover el sentir con la iglesia verdadera esposa de Cristo, su fundador. Del fundador, pues hay mucho que decir. Imagínense qué vida ha de tener este señor. Me tocó conocerlo en persona. Él está ahí en el monasterio. Su nombre completo, José Manuel Pérez Acrespo. Él nació el 2 de diciembre de 1943 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Después de estar en la Ciudad de México, estudiando en la Facultad de Medicina en la UNAM, participa activamente en el movimiento político que entonces se vivía en la universidad. Y en 1968 es privado de su libertad, permaneciendo seis meses en prisión. Y ahí, ahí hermanos, inicia su búsqueda de la voluntad de Dios. Después, el 25 de enero de 1971, siendo aún laico, encabeza la fundación de los cruzados de Cristo Rey. A partir de entonces, sirve a los miembros de la sociedad buscando la voluntad de Dios bajo la premisa amar a la iglesia. Y después de haber estado en contacto con Juan Pablo II, en 1999 realiza él el mes de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. A partir de ahí, cambia, cambia completamente su vida y se dedica a pedir la gracia de vivir en actitud de confesión, predicando intensamente la misericordia divina y propone el cambio de nombre de la sociedad a siervos de Jesús. Después él deja, deja de ser, de encabezar la sociedad y se dedica plenamente a la oración y a dar los ejercicios espirituales. El 23 de marzo del 2009, por consentimiento del excelentísimo señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el padre Francisco Javier Almanza Terrazas, siervo de Jesús, que es el actual superior general de los siervos de Jesús, erigió la casa de oración de la Santísima Trinidad, que es el monasterio del cual les hablo. Es la sede del núcleo contemplativo de los siervos de Jesús, quedando como superior de la misma el padre José Manuel Pérez Acrespo, siervo de Jesús. O sea, él se retira de encabezar la, la, de ser, de formar parte, de ser parte pues de la, de liderazgo de esta, de esta, de los, perdón, de los siervos de Jesús, para dedicarse a la dirección específicamente de la casa. También el padre José Manuel Pérez Acrespo es fundador de la asociación de fieles Virgo Fidelis. Y cuál es el servicio, ya por último, nada más, para que conozcan un poquito más de ellos, cuál es el servicio de los siervos de Jesús, pues lo más importante, de lo cual va a ser tema de nuestro programa, ejercicios espirituales de San Ignacio. Y estos, pues son fruto de las diversas gracias y pedagogía espiritual experimentadas por el santo de Loyola como recibidas de Dios. Son una escuela de oración y de discernimiento espiritual. Su contenido se fue elaborando a lo largo de 20 años, marcado en primer lugar por las experiencias internas de Ignacio. En segundo lugar, por determinadas lecturas que hizo a lo largo de sus extensos años de formación. Y en tercer lugar, pues el ambiente, el humus cultural y religioso de esa época. Por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo, hermanos, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, hermanos, pues, es una espiritualidad hermosísima que ha acompañado y nos ha acompañado a lo largo de 500 años. ¿Qué se busca con estos ejercicios? Es discernimiento, buscar a Dios, reencuentro con Dios, acercamiento, conocimiento, compañía. Todo eso puede vivir en este tiempo de los ejercicios. Los ejercicios espirituales ignacianos provienen de la inspiración de un hombre que experimentó profundamente a Dios. Y de él les voy a hablar más adelante. Ahora, ¿dónde está ubicado el monasterio? El monasterio está ubicado en el antiguo camino Guadalajara-Colima. Es kilómetro uno y medio, Santa Cruz de las Flores, en Tlajomulco de Zúñiga. En lo personal, el padre Antonio Ramos tuvo la fortuna de que él fuera mi director espiritual. Y regresando de una pausa, les doy los datos de él por si quisieran contactarse. Vamos a una pausa, hermanos, y regresamos con ejercicios espirituales ignacianos. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Ya estamos de regreso. Con la mía media. ¡Gracias! 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 Amén. Hermanos, ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Coinonia Radio Vida 1420 AM. Gracias a Santiago por ponerme estos cantos gregorianos tan hermosos y claro, claro que me remontan estas dos semanitas que estuve en el monasterio. Y les quiero comentar, les quiero platicar, les quiero platicar un poquito, una probadita de lo que es un pedacito de cielo, ese monasterio. Claro que ellos no me dijeron absolutamente que yo hablara en este programa de eso, pero saben que igual que yo, tal vez muchos de ustedes les haya pasado que no hayan sabido de un lugar en donde se puedan vivir verdaderamente, verdaderamente apegados completamente al método, a la estructura de cómo deben de llevarse estos ejercicios ignacianos. Les voy a volver a repetir, les voy a repetir, perdón, la ubicación del monasterio y los datos, por si alguien está interesado y luego les platico un poquito más de esto. El monasterio se llama Casa de Oración de la Santísima Trinidad, Casa de Oración de la Santísima Trinidad de los Siervos de Jesús, dirección, el domicilio Antiguo Camino, Guadalajara, Colima, kilómetro uno y medio Santa Cruz de las Flores, lajo mulco de Zúñiga. En lo personal el padre Antonio Ramos me dirigió, fue la persona que me dirigió, creo que hay dos sacerdotes ahí, reciben, está muy grande el monasterio, reciben a muchas personas, pero es una atención totalmente personalizada. El teléfono, con el permiso del padre me voy a atrever a dárselos, porque le digo, es muy difícil encontrar quien nos imparta así. Para que dé fruto el ejercicio, tiene que ser una persona completamente llena de Dios, entregada a la humildad, a la obediencia y al servicio de Dios a la oración, y que sepa y conozca de pe a pa el libro de memoria como lo conocen ellos, ¿no? El padre Antonio Ramos, Siervo de Jesús, su teléfono, su celular es el 503-24-34, 503-24-34, la Hada de Guadalajara, 3-3-3. Bueno, este monasterio, este monasterio que está atrás, atrás de un cerro que está precioso, no se oye, bueno, ni el ruido de un carro, puros pajaritos, puros pajaritos, tiene, tiene un itinerario para todo laico, religioso, religiosa, que vamos a querer vivir este encuentro con Jesús, en los, a través de los ejercicios, tiene un itinerario muy riguroso. Por ejemplo, les voy a decir más o menos lo que se vive en un día. A las 7.45 estamos en su capilla, rezando laudes, después viene a las 8 el desayuno, a la 1 y media es la comida, a las 5 de la tarde, de 5 a 6, es una hora de adoración eucarística, a las 6 de la tarde, las vísperas, es el rezo de las vísperas, terminando es la celebración eucarística, a las 8 de la noche la cena, y a las 9 de la noche se rezan las completas. Cada día, les digo, es un ejercicio que va al ritmo de la persona, porque no depende, no depende de uno, ni del director espiritual, el avance en este ejercicio espiritual, sino es el Espíritu Santo, uno depende del Espíritu Santo. Entonces, el, el, el programa del, el esquema en el que se estructuró, pues, estos ejercicios son 5, 5 ejercicios al día. Cada ejercicio es meditarlo, es oración, meditación y contemplación, obviamente reflexión y termina con un coloquio que es una oración referente a lo que el Espíritu Santo te motivó y te hizo sentir. Y recuerdo ahorita, recuerdo ahorita precisamente, que decía, que me dijo el padre, el padre Antonio, en una de sus, el de las citas con él, Descartes decía, primero pienso, dijo, perdón, primero pienso y luego existo. ¿Y qué dijo San Ignacio? Primero siento a Dios y luego existo. Primero sentir a Dios y luego existimos. Y es uno, es el objetivo de estos ejercicios, cada uno de estos 5 ejercicios que se distribuyen en el día, en estas horas libres, después, respetando estas horas de oración, la virtud de las horas, la celebración eucarística, la adoración eucarística, pues, cada hora, cada ejercicio consta de una hora completa de meditación con 15 minutos previos de preparación de oración y después también un tiempo determinado para analizar cómo estuvo el estado de tu meditación, si tuviste distractores o no tuviste distractores. Y también en el día se distribuye, como tú puedas, una hora intensa de trabajo físico, que ahí te dan, claro, muy moderada, porque hay que cansarse físicamente para preparar también el alma. Todo esto fue inspirado a San Ignacio de Loyola. Es por eso que todo es un método perfecto. Un método más, es el método más sencillo y más directo de santificarse para que el alma alcance el conocimiento de sí misma y de Dios, si es llevado como debe de ser. Bueno, para eso hay que disponer el alma y hay que ir con todo el gusto y el placer, la dicha y la fortuna de sentir a Dios en nuestro corazón. Y la oración es mucho, muy intensa. Es mucho, muy intensa el Espíritu Santo para que se manifieste en ti. Y de esta manera, pues, es un régimen de internado y de silencio. Está estructurado para que se viva en cuatro semanas, pero se ajusta al tiempo que tú vayas pudiendo. Si tú puedes estar una semana, si tú puedes estar, se ve lo más importante, dependiendo cómo vayas, sintiendo también, por gracia del Espíritu Santo, el director espiritual, sobre lo que tú vas avanzando y comentándole, que es una hora de platicar con el mínimo diario, conforme vaya viendo tu avance y tu sentir y tú, ¿no? Él también está inspirado por el Espíritu Santo, vaya. Bueno, les decía que este método está bendecido por los papas. Y es la mejor manera de vivirlo, es fuera, fuera de tu vida. Cerrar este capítulo de vida mundana e irte a un lugar de silencio, completamente silencio, sin celular, sin comunicación, digo, claro, lo más importante, ¿no? Bueno, ¿cómo viven los siervos de Jesús? Es una cosa preciosa, como todos los sacerdotes. Pero los siervos de Jesús en el monasterio, ellos son aproximadamente ocho sacerdotes que se encargan ahí de todo, con una sencillez, una humildad hermosísima. Ellos te cocinan y siempre están con una sonrisa. Son mucho, mucho, muy hermosos, amorosos. Realmente se ve la obra de Cristo y la inspiración divina del Espíritu Santo en su actuar, en su proceder, en su actitud, en su forma de vivir, en su estilo de vida, en su amor y entrega a nuestro Señor. Aman a nuestro Señor como todas las manos ungidas, como todos los sacerdotes. ¿Qué hiciéramos realmente sin ellos, verdad? ¿Qué hiciéramos sin ellos? Yo los invito, antes de continuar con esto, les invito a que lo contemplen. A que contemplen regalarle a nuestro Señor una, dos, tres semanas, lo que puedan. Y se retiren tantito del mundo. Hagan una pausa en su vida, para que vean lo que han hecho de su vida, cómo van. Y que se encuentren con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tal vez tengan ustedes dudas de cómo han vivido, cómo van, qué quieren, qué tienen que seguir en su vida, hacia qué camino deben de ir. El ejercicio espiritual sanignaciano es precisamente para encontrarte contigo misma y que nuestro Señor te pueda decir cuál es su divina voluntad para ti. Tiene muchos frutos. Y el mismo Espíritu Santo te contesta. Por ejemplo, esto te lo van a ir explicando allá. A través, te contesta, bueno, el Espíritu Santo se puede revelar en la persona con algo místico sobrenatural y también a través de emociones internas. Y ahí las recibes. Puede ser a través de consolaciones. Como te das cuenta, el Espíritu Santo te responde y te indica que es por ahí el camino. Es una consolación. Que tú a la hora de estar meditando estas lecturas y pasajes bíblicos y estar haciendo oración que te va dando el director espiritual, que ya está todo precisamente estructurado, ¿verdad? No te da nada de él, sino todo como lo dejó San Ignacio al pie de la letra. Tú le vas pidiendo al Espíritu Santo esa gracia de claridad en tu mente, primeramente en tu sentir y luego en tu mente. Y a través de ese sentir de consolación que se manifiesta en el gozo de tu alma, en la alegría, en la dicha, en ganas de llorar, en una paz y en una tranquilidad, es como tú te das cuenta que es por ahí. Si al contrario recibes desolaciones que son duda, inquietud, que te sientes agobiada, intranquila, sin paz, que te sientes en un mal estado espiritual, mal estado físico, quiere decir que no es por ahí y también el otro te puede estar distrayendo. Y de alguna manera ahí nos damos cuenta cómo nuestro Señor siempre ha estado dentro de ti esperando a que lo quieras escuchar, a que quieras bajar el ruido que grita del mundo y le subas el volumen a la voz bajita de Dios que sí habla, pero habla muy bajito y habla en el silencio. Vamos a una pausa, hermanos. Y regresamos con los ejercicios espirituales ignacianos. ¡No se vayan! Ahora hay mucho que platicar con Betty. ¡No le cambies! Después de esta telepausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. ¡Cordonía media! Hermanos, 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 ya estamos de regreso. Aquí con el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Bueno, ustedes podrán darse cuenta qué tan importante en la vida, en la vida religiosa y de los laicos comprometidos también, conocer lo que fue la obra de San Ignacio, que en Edoctus un semestre se ve la vida de San Ignacio. Pueden verlo en YouTube, pueden verlo con la película de San Ignacio en algún libro, pero ahí se dan cuenta pues lo que fue la conversión de su vida, que es un ejemplo para nosotros. Y todos estamos llamados a ese despojo de la vida terrenal y temporal que tuvo San Ignacio. Él fue militar, 30 años de su vida, llevó una vida vana de placeres, de mujeres, pero sobre todo su mayor honor era ser militar. Él peleaba y luchaba por proteger los reinos. Esos fueron 30 años de su vida. Cuando en una batalla en Pamplona recibe una bala de cañón que le casi destroza su pierna, tuvo varias intervenciones. De aquel entonces estamos hablando de 1500 porque él nació en 1491. 30 años después, 1520, más o menos estamos hablando de este accidente. Él muere en 1556 en Roma, pero estamos hablando de más o menos 1500. Bueno, en este tiempo estuvo él con su hermana recuperándose seis meses por la cuestión de su rodilla. Su hermana le da libros a leer, le da libros a leer y no eran de caballería como a él le gustaban porque a él le llenaban la parte de las batallas. Pues era, les digo, el mayor orgullo y honor de aquel tiempo para un hombre, ¿no? Su vida es mucho más intensa, pero les voy a resumir tantito. Bueno, empieza a leer libros de vida de santos y de la vida de Jesús y se da cuenta en su interior, siente, siente él un gozo que no se termina, un gozo permanente, estable, una dicha que nunca había conocido jamás y que no le había dado ese gusto de pelear. Nunca, nunca sintió ese gozo como pelear el mensaje que le daba la vida de los santos y la vida de Cristo. Entonces, se da cuenta de la diferencia, lo que es el gusto que él sentía cuando peleaba, recordar cuando peleaba, que era momentáneo y se esfumaba a ese gozo que le dejaba interno, permanente, y que echaba a volar su imaginación, al imaginarse la vida de los santos y de Cristo. Entonces, va, entrega sus armas y su vestimenta a la Virgen en el monasterio de Montserrat y parte con una vida de peregrino penitente. Él pretendía ir a Tierra Santa, cosa que por providencia divina a fin de cuentas no lo logra hacer, pero llega a Manresa y allí en una cueva él meditó bastante tiempo y se dio cuenta de que era necesario que el mundo conociera lo que él había experimentado y él atribuye a la Virgen esta inspiración de haber escrito los ejercicios ignacianos ahí, ahí comienza a escribirlos, ahí los escribe por inspiración de nuestra Santísima Virgen. Después, él tiene 18 años de vida formativa, después de este episodio de la cueva de Manresa y después 17 años de vida pública donde en 1556, pues, él muere en Roma. Sus estudios fueron en Salamanca, Alcalá, la Universidad de París en la Sorbona y, pues, aparte de lo que son los ejercicios espirituales ignacianos, su obra principal que deja en el mundo es la Compañía de Jesús. Fundador de la Compañía de Jesús con casas, casas de formación, colegios y muchos, muchos miembros en diferentes partes del mundo. Él fue canonizado en 1622 y el Papa Pío XI lo declara patrono de los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales fueron publicados en 1548. Los ejercicios, hermanos, son una solución para los males de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ponen en contacto con la realidad del hombre, con la razón de nuestra existencia y de por qué Dios nos ha puesto aquí en este mundo. Como les decía, son cuatro semanas, pero se los van a distribuir a cada uno de ustedes como ustedes puedan. Yo único que les puedo compartir, no les puedo decir por qué. Esa es una sorpresa. Yo le llamé a este monasterio y se lo dije al Padre Antonio Ramos. Este monasterio es el lugar donde Dios te sorprende. Y a mí me sorprendió con un golpe en el alma, un knockout en el alma. ¿Y saben qué? No necesitas alejarte a un monasterio. Claro que si puedes hacerlo, es que bueno. Pero para encontrarte con Dios necesitas silencio interior y mucha oración con el Espíritu Santo, mucha oración primitaria. Entregar completamente todo tu ser y toda tu esencia a nuestro Señor. Vaciarte a ti mismo, vaciarte a ti mismo para dejarte llenar del Espíritu Santo, dejarte llenar del Espíritu del Padre y entonces que Él pueda manifestarse en ti y que ya no seas tú, sino Él que se mueve en ti. Y la primera semana de estos ejercicios es fundamental porque eso no te purifica. Viene la confesión general y aquí viene el cambio de rostro. Llegas con una cara y después de esta semana o de estos días en donde tú ya hiciste la confesión general, que Dios te perdona, pues viene una sonrisa de un gozo interno pleno y ahí empiezas a vivir la otra etapa, la etapa de acompañar la vida de Cristo para el perfeccionamiento de tu alma, encontrarte contigo misma y luego viene el perfeccionamiento del alma. Hermanos, hagan el propósito de ir y busquen los ejercicios ignacianos bien llevados y si pueden, hagan el esfuerzo por ir el boleto a Guadalajara o a Chihuahua donde los impartan con los siervos de Jesús. No sé si alguna congregación también los lleve así con esta fidelidad como ellos, pero pues es el carisma de ellos, los heridos espirituales. Yo les recomiendo que vayan con ellos. Cambian la vida, cambian su vida, es un par de aguas en su vida. Es un silencio absoluto en ustedes y ahí encuentran una paz que solamente Dios se les puede dar. Estás tú solamente con Dios y tu director en este lugar. El hombre, cada uno de nosotros que estamos ahí empezamos a ver claramente de otra forma, de otra manera por la luz de nuestro Señor la vida. Empiezas a ver claramente tu realidad y a partir de ver claramente tu realidad pues empiezas a tomar decisiones claras en tu vida. Por lo tanto, les sugiero que si usted está en este proceso de tomar una decisión trascendental en su vida, no la tome usted por sí misma. Vaya y entréguesela a Dios que Dios le va a responder a través de lo que les decía estas consolaciones. Dios, nuestro Señor le da su respuesta, le manifiesta su respuesta para que usted entienda cuál es la voluntad divina del Padre hacia usted, qué es lo que Él quiere ante usted. y sí le responde, es asombroso, es increíble cómo va a decir cómo Dios me va a hablar a mí y cómo me va a responder así como si estuviera usted hablando por celular con Él. Así le responde. Es una cosa preciosa y verdaderamente se ven conversiones. al estar ahí, al estar ahí usted va a meditar, va a contemplar, va a reflexionar su vida para seguir a imagen de Cristo y a imagen de María Santísima. Ahí aprende la importancia de trabajar la obediencia a la divina voluntad, de vivir en la pobreza espiritual, en la humildad, de aceptar los aprobios, el menosprecio, de tener una fe absoluta. Ahí entiende lo que significa ofender a Dios. Ahí usted va a comprender que si no renuncia a usted no va a poder seguir el llamado de Cristo. No va a poder escuchar su voluntad y necesita renunciar a usted misma como lo hizo nuestra Santísima Madre para decirle fiat a Dios, para decirle fiat, hágase tu voluntad en mí. El estar en estos ejercicios es como destrogramarse, como resetearse y volverse a programar y volverse a programar pero en Dios, configurarse en Dios y además sale como una pila nueva, sale lleno de alegría, de fe, de esperanza, de amor a Dios, amor a la vida, amor a lo que usted tiene y con el deseo inmenso del Semper Magis, es decir, que es la frase ignaciana, es decir, de vivir intensamente la individualidad y los talentos que Dios te dio a ti para ponerlos en servicio a Él a través del prójimo, amar al prójimo a través de Dios y a Dios a través del servicio al prójimo para así encontrar la plenitud de tu persona, la dicha que no tiene igual ni comparación. Los invito a que vayan a vivir este encuentro con Jesús. Soy Betty Martín del Campo, me dio mucho gusto estar con ustedes esta tarde, que tenga usted muy bonito día y que Dios le bendiga. Hasta pronto. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Coinolía Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.